¿Qué tan poderosa es Valak, la monja? El día de hoy, sí, hoy viernes 13, vamos a analizar al que recientemente considero uno de los entes más poderosos de las películas del terror referente a lo demoníaco. Proveniente de la saga El Conjuro, Valak, la monja, es un ángel caído, un demonio que fue invocado en rituales paganos y detenido con la sangre de Cristo, el cual se vio enfrentado a varios exorcismos fallidos, pues su poder excedía al de los exorcistas. Solo pudo ser más o menos detenido por una descendiente de Santa Lucía. Solo fue expulsada al infierno en El Conjuro 2 después de que Lorraine Warren la enfrentara al conocer su nombre, ya que se nos da a entender que Lorraine también desciende de Santa Lucía. Valak es de las pocas entidades que no se vio afectada por la presencia de Annabelle, por tanto podemos concluir que es más poderosa que Annabelle Imalthus, el demonio que poseyó a la muñeca. Con todo esto está claro que no nos encontramos ante un fantasma, ni siquiera ante un demonio común al que cualquier exorcista experimentado podría derrotar. Es un poderosísimo demonio, un ángel caído, con el cual se tienen que usar objetos difíciles de conseguir, ya que son muy sagrados como la sangre de Cristo, los ojos de Santa Lucía, entre otros, o personas con dones especiales como la monja Irene o Lorraine Warren, quienes descienden de Santa Lucía y son mediums videntes. Antes de comenzar te recuerdo que puedes darle like a este video y suscribirte al canal, te prometo que no te vas a arrepentir, y si no te gustan los videos, quita la suscripción sin ningún problema. Ahora sí, comencemos. Con este nivel podemos ir descartando a personajes humanos, los cuales no solo podrían ser poseídos por Valak, sino que saldrían corriendo muertos de miedo viendo a esta monja. Ghostface en cualquier versión, Jigsaw y cualquiera de sus ayudantes, Cara de Cuero en cualquiera de sus versiones, y como ya dije, todo villano de nivel humano. Y supongo que otras entidades estarían confundidas como Megan, pues su mente tan lógica le impedirían entender qué rayos es esa monja que está frente a ella. Ahora, tenemos que pasar a lo sobrehumano. Aquello que se describe como no muerto, o son complicadísimos de vencer por fuerzas incluso especiales. Michael Myers es un no muerto, aún así es posible combatirlo, por tanto Valak podría con él. Con Jason la cosa está peor, porque a pesar de que Michael es más humano e inteligente, Jason es más sentimental con temas como el de su madre, por lo que la monja tiene muchas formas de manipular al pobre Jason Borges, así como fue manipulado por Freddy Krueger. Jason queda totalmente descartado. Jeepers Creepers Este es otro ser supernatural, no conocemos del todo su origen, pero están en niveles totalmente diferentes, solo con decir que la monja no tiene que dormir 23 años para reponerse. Victor Crowley es otro peso pesado entre los asesinos físicos, también caerían ante Valak, ya sea poseído o influenciado por su pesada presencia. Victor tiene armas mortales en las manos, pero a Valak no puedes tocarlo para hacerle daño. ¿Por qué Lorraine Warren sí puede y pudo contra Valak? Pues cuenta con las características suficientes para enfrentar a un demonio así, empezando por su vasta experiencia enfrentando a estos seres. Es descendiente de Santa Lucía y cuenta con dones de evidente medium, por lo que Lorraine sí puede y pudo desterrar a Valak al infierno. Mary Shaw Esta mujer es un superfantasma, una maldición prácticamente, que puede perseguirte por toda la tierra de ser necesario. Ella si quiere va a atraparte, aún así a mi parecer, por ejemplo, los Warren si la enfrentaran podrían con ella, ya que no deja de ser un espectro, por lo que en jerarquía demoníaca Valak es mucho, mucho más que Mary Shaw. Chucky El muñeco poseído, experto en magia Voodoo, ¿podría hacer algo contra la monja? Pues aunque parezca sorprendente, seguro ofrecería mejor pelea que muchos sí conoce aquí, por su enorme conocimiento en hechizos Voodoo. Sin embargo, no creo que sean suficientes como para combatir a un demonio tan poderoso como Valak. Regan Aquí queda la famosa niña del exorcista. Regan, sus poderes van desde la manipulación física hasta la mental, así como hizo con el padre Carras. Sin embargo, como posesión puede ser exorcizada y atacada, así como vimos en el film, por lo que podríamos enfrentar a demonio contra demonio. Pazuzu Ya concluimos que Valak es más poderoso que Malthus, pero ¿qué hay de Pazuzu, el demonio del aire, capaz de hacer inmenso daño así como vimos en la saga del exorcista? Sin embargo, podemos concluir que Valak es más poderoso, ya que Pazuzu fue exorcizado por dos padres hasta eso comunes, por mucho que el padre Merrick tenga mucha historia, pero no creo que estos dos sujetos puedan con Valak. Sadako Los japoneses son intensos, eso lo sabemos, y en el terror se ve reflejado. Sadako es una maldición desatada por un video, del cual es imposible librarse, solo haciendo una copia antes de los 7 días. Si no, saldrá de tu televisión para matarte. Sadako es un super fantasma, un espectro comparable a Marisho, y aunque son muy poderosas, nuevamente, por jerarquía, Valak es mucho más poderoso, y tiene más influjo sobre estos espíritus. Para mí, gana. Si este video te está gustando, por favor regalame tu like y suscripción, es de gran apoyo para mí para que siga creciendo. Ahora sí, continuemos. Freddy Krueger, ahora sí, llegamos a los pesos pesados. Quizá muchos no lo sepan, pero el poder de Freddy proviene de demonios, los demonios de los sueños, dándole sus increíbles poderes, los cuales le permiten convertir las pesadillas a la realidad. La única manera de escapar de él es huir de Springwood, donde está confinado, o olvidándolo por medio de medicación. Freddy vs. Valak. ¿Quién gana? Pues a mí parecer, Valak es más poderoso, por el influjo que puede causar en un ser como Freddy, ya que recordemos que Freddy debe atacar a humanos o medio-humanos, al menos seres que pueden dormir o estar en algún tipo de descanso. Pero Valak es un demonio, Freddy no puede tocarlo. Pinhead. Un ser demoníaco contra otro. Pinhead es un Xenovita, invocado por un cubo especial. Este poderoso y misterioso ser, es encargado de llevarle a los humanos sensaciones extremas, que puedan y no puedan imaginar. Pinhead es inmortal. Puede teletransportarse y manipular la realidad, así como conocer a sus víctimas, para llevarlos a completar el puzzle, y convertirlos en Xenovitas. A mi parecer, Pinhead por todo su poder y rango ante los Xenovitas, sí podría doblegar a Valak. Pinhead no puede ser expulsado ni exorcizado. En varias ocasiones, de hecho, se ha burlado de símbolos sagrados. Warlock. Un añadido reciente a mi lista. Warlock de la película con el mismo nombre y una secuela, es un brujo con una serie de poderes más que sorprendentes. Domina la hechicería, controla el clima, objetos, causa enfermedades o hasta mata. Es inmortal, puede transformarse, viajar en el tiempo, además de muchos conocimientos sobre rituales, para realizar encantamientos o buscar objetos mágicos. Bien, ¿este poderoso personaje puede contra Valak? A mi parecer sí, ya que como Lorraine Warren, tiene los suficientes poderes para expulsar a Valak al infierno, y hasta más fácil que los Warren. Ahora vamos con dos super extraterrestres que adelanto, no pueden tocar a la monja, y al mismo tiempo, Valak no puede tocar a It ni a Talman. Hablamos de poderes totalmente diferentes. Uno tiene poderes de orígenes demoníacos, es un ángel caído con capacidades sobrenaturales, mientras que los otros dos son super extraterrestres, de increíbles capacidades, por lo que un combate entre ellos no es posible. Sin embargo, si tuviéramos que decidir quién es más poderoso, me iría por Talman y Pennywise, ya que estos dos son seres extraterrestres, que no les importa en qué planeta se encuentre su víctima, van a atacar, y nada los va a detener, sobre todo si hablamos de Talman, que es más poderoso que Pennywise, el cual tiene una debilidad bastante marcada, que quizá Valak pueda explotar de alguna forma, pero como ya dije, un combate entre ellos no es compatible. Y bueno amigos, como ven respecto a lo sobrenatural y demoníaco, Valak ocupa un puesto alto por sus orígenes y poderes. Se necesitan llamar expertos muy curtidos en el tema, como los Warren para poder enfrentar a un ser así. Un exorcista normal, a mi parecer, no podría contra un ser como Valak. Al menos, esa es mi opinión. Espero les haya gustado este video, y no olviden cuidarse de lo que queda de este viernes 13. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.